Mis amigos de la página Visita en Honduras, pues caminando un poco, me llamó bastante la atención lo que eran estas tabletas, que es precisamente un juego llamado Ciudad Blanca. Y en este momento fue donde me acompaña Diego, como ustedes pueden ver, es un juego. Me parece bastante llamativo para poder informar, me imagino yo, a lo que es a los niños, ¿verdad? A los pequeños. Platícame en qué consiste este juego. Aquí veo que hay una introducción, ¿no? ¿Quién crió el juego? Bueno, la creación del juego la realizó el Instituto Hondureño de Ciencias, Fondología y la Innovación en 2007, bueno, basado en el objetivo principal de recreacionar la imagen o la mente de los niños para que aprendan a valorar el patrimonio cultural, tanto cultural como biológico, ¿no? Cultural, las emociones de flora y fauna, ¿no? Entonces, está bien orientado para niños y... ¿Quién fue su creador? ¿Quién creó este tipo de videojuegos? Porque me parece que la idea es bastante buena y la conciencia que se le quiere dar de este pequeño al niño es bastante innovador. ¿Quién creó el juego o cómo se inspiraron al crear este juego? Bueno, básicamente el juego lo hacen inspirado en la conservación y el manejo de los recursos naturales, ¿no? De que los niños tienen esa capacidad de conciencia más linda y más humilde, ¿no? ¿Y el creador? El creador es el Instituto Hondureño de Ciencias, Tecnología y Innovación, ICIATI, ¿no? Bueno, dentro del ICIATI existen otros proyectos. Está el ICIATI, el proyecto Startup, que son proyectos básicamente más orientados a tecnología, ¿no? Robótica, drones, o sea, un proyecto muy tecnológico, ¿no? ¿Y el juego en sí en qué consiste? Prácticamente uno pues presiona, hay una introducción. ¿Y el niño qué es lo que tiene que pasar, me imagino yo? ¿En qué consiste la temática? Bueno, el juego tiene saliendo la niña y el niño, ambos son hermanitos. Entonces andan en una cueva, se recorriendo a las cuestiones de arqueológicas, cuestiones antropológicas y todo, ¿no? Entonces, pero tienen que venir, bajar ese barril para acá, después aquí hay una cambia de función del niño, el niño tiene una pequeña resorterita ahí que puede pegarle las abejitas que están ahí, ¿no? Entonces, bueno, es bien dinámico, ¿no? Y muy lindo. Me parece una muy bonita idea, específicamente poder introducir una tecnología con los pequeños, que la verdad que es una era que estamos viviendo, lastimosamente, pues se ha ido desplazando un poco los libros y de alguna forma hay que atraer al niño. Y esto es una forma bastante pues divertida, colorida y muy simpática. La verdad es que es una bonita iniciativa que si no me quería pues quedar callada, sin antes pues mostrar este tipo de programa, ¿verdad? Y muchísimas gracias.